¡The Susan Shelton! ¡The Susan Shelton! ¡The Susan Shelton! ¿Qué más? Te conocí en De Pies a Cabeza. Yo te conocí ahí. Sí. ¿Sí? Y después de eso en muchas series qued Jan con Pablito y toda la cosa quedan las mamá y ya está. Sí, sí, sí. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué andas? Bueno, ahora sigo actuando y produciendo una relación pornográfica. ¡Oh! Ah, no, ¿y dicen que eso da plata como Merraco? Cuando le pagan a uno, pero como hay productores que no pagan. ¡Eso es verdad, eso es verdad! No, no, pero no, Benny, ¿cómo es que estás produciendo una...? ¿Estás en películas porno? ¿Cómo es la cosa? No, 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 esto es una obra de teatro. ¡Ah, ya! Hay mucha gente que se horroriza y dice, ¡ay, no, eso no, con pornografía no! Y la verdad no tiene nada de pornográfico, es una historia de amor, es una historia de... de una relación en pareja y del miedo a comprometernos. Por ahí me contaron que usted tenía novia o esposa. Vamos con la siguiente pregunta, ¿por qué?